Nosotros comenzamos con una bodega. Primero, la que inició todo fue mi mamá, más o menos hace 20 años atrás. Ya no está dirigiendo ya la bodega debido a por la pandemia y por problemas de salud. Nos dieron esa idea de cerrarlo, de ya no continuar, pero decidimos seguir adelante. La Escuela de Negocios de Coca-Cola nos ha ayudado un montón a crecer. Nos ha enseñado a aplicar promociones, poner productos que más se venden en primera posición. Y eso lo aplicamos en nuestras dos bodegas. Me da mucho orgullo ver los frutos que estamos teniendo día a día. Como líder de la Escuela de Negocios, yo he visto en Víctor y Mabel historia impresionante. He podido tener la oportunidad de escucharlos, escuchar sus sueños, sus sentimientos y sobre todo las ganas que tienen para salir adelante. Les sugiero a los demás bodegueros conectarse a la Escuela de Negocios, que les va a ayudar un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!